Música Bueno amigos, aquí nos encontramos con Don Evaristo García García Segura, él es de aquí de la comunidad de la zarza Nos va a platicar un poquito sobre lo de las yuntas de aquí, esta tradición Que nos puede contar de las yuntas Don Evaristo, desde cuando se acuerda usted que viene esta tradición Pues fue como de 1978, es cuando principiamos aquí que ya hicimos nuestra fiesta Del patrón de Santito, San Isidro Labrador, verdad Y le hicimos, ahí fuimos empezando No teníamos el Santito, pero lo conseguimos Tenía uno aquí arriba, un señor que se llama Manuel Chávez Y era de Cotilán, pero de todos los vecinos Y estaba con un señor, el señor que ya murió, Don Marcelo Segura Le hicieron de palabra así para hacer la fiesta Pusieron de acuerdo Entonces que le consigue al Santito, Don Manuel lo prestó Entonces este que, sí ya, hicimos la fiesta Y de allí, como al año, compramos de nosotros La compramos, y él de todos modos Él ha seguido, lo ha seguido trayendo su Santito Porque decimos que él fue el principal que nos Nos dirigió Nos animó Que hiciéramos aquí nuestra fiesta en nuestro rancho ¿Qué recuerda usted, Don Evaristo, cuando empezaron a hacer esta Bueno, cuando se inició esta tradición ¿Qué dificultades tuvieron ustedes? ¿O cómo recuerda esos principios? Pues fue un solo gusto Un gusto de que Que nosotros Quisimos hacer aquí ya, apartarnos Porque pertenecimos a Álamos Y bueno, fue un gusto que nos vinimos para acá Ya pertenecimos aquí a la zarza Ya hicimos nuestra fiesta Como luego dicen En un rancho Sin un santito No es rancho Entonces hicimos nuestra fiesta Nos animamos Y con un gusto Todos, todos, todos Con un gusto Estábamos unidos Estaban también unidos Los de acá de Santa Mónica Nomás que por allá se apartaron Y ahora nos dejaron aquí Pero mire Tranquilos Y no hemos perdido la tradición Todavía se hace la fiesta La hacíamos hasta como el 30 casi Hora después El 22 Hora Hora digo Estamos este Como le dijera Estamos este A sus órdenes del padre El padre Ahora le preguntamos Que si nos va a venir a hacer una misa El día de las juntas Que hagamos nuestra fiesta Y él nos pone fecha Dice Miren Pues ahora Dijo que el 24 De mayo Pues hoy fue Y si vino Se hizo la misita Y ahora Le preguntamos a él Porque queremos Ahora si Que creemos nosotros también Que le haga una misita Al santito Y a las juntitas Y a todos nosotros Que recuerda usted Que ha cambiado De ese entonces ahora Que cambios ha habido ahora De De los inicios Hasta este momento Pues un poco Por esto De que ya Casi ya no se uncen Huesitos Ya las juntas Ya se van acabando Primero Al principio Se uncían Como 40 juntas Ahora ya Poquitas Ahí van para abajo Para abajo Pero todavía es número uno Aquí La zarza Ahorita no recuerdo Voy llegando de acá De mi casa Pero Pero Como Perdido como unas 17 O 16 juntitas Todavía ¿Por qué cree usted Que Ha disminuido Ya este En participación Esta tradición? Porque Ya Dice que ya también Los señores Anteriores Como que ya Murieron Ya perdieron Por ahí La agricultura Gente Nueva Y Pues yo Siento que Si Tienen Tienen la devoción Pero no No es igual Como los anteriores Ahora yo todavía Soy uno de ellos Parece que me veo Nuevo Pero no No todavía Estoy Y ahorita Ya tenemos Como unos Tres o cuatro Que estamos De esa edad Este ¿Cree que los jóvenes Ya no les interesa Mucho esto de la agricultura? Por eso se ha perdido Esta tradición? Prendenle Para que vean Que si es cierto Ahorita se van a trabajar Y ya dejan las tierritas Casi no las trabajan Y ya no compran Sus hueicitos Pues para trabajar Ya nomás Los que se quedan Y que le tienen Este Tienen sus hueicitos Y miren Se uncen Para que vean Sí, sí Pero No más Eso es lo que se ha cambiado Porque nosotros aquí Somos católicos Creyentes En nuestras fiestas Aquí lo único Más Buena Que se hace Es este De mayo Esa es la más Buena Que se hace ¿Eh? Este Algo más Que nos quiera comentar Don Evaristo Respecto a esta tradición O algún saludo Que quiera mandar Pues ahí se los Saludo también A todos los presidentes Que Que han estado De presidentes Que nos han echado la mano Entra un presidente Nos ayuda En esta fiesta Y sale Y entra otro Y nos ayuda Entonces digo Se los agradecemos Mucho Todos esos señores Que han quedado En ese tiempo Estuvo Don Baldomero Pérez Ya murió De San Joaquín Ya después Don Pascual Y ahí se han ido Don Timo Todos Todos nos ayudaron A los señores Y ahí van Ahorita Ahorita este que está Ya nos ayudó Y así se va Este Se me pasaba ¿Usted tiene todavía Familia participando Aquí en el concurso Don Evaristo? Si ¿Quién participa? Pues La fiesta ¿Qué le hicimos? De unos que tienen Sus guaycitos Los hunden Y Y Acoperamos Todos Pero de su familia ¿Alguno de sus hijos Nietos? ¿Alguien participa Todavía en esta tradición? O ya no Ya no continúan Con esto No Yo digo Casi no tengo familia Nomás dos niñas Pero ya se casaron Sobrinos Y por ahí Sobrinos Y Todos ellos participan Estamos a la fiesta Todos Todos Bueno Don Evaristo Fue un gusto Platicar con usted Y nos vamos a acercar Un poquito Para ver de cerca El concurso Ahora nos vemos Por allá ¿Sale? Ándele Sí Aquí nos encontramos Con otras Otras personas De aquí De la comunidad ¿Usted qué opina De esta tradición? Jefe ¿Su nombre ¿Cómo se llama? Yo no soy de aquí ¿No es de aquí? ¿De dónde es usted? De Álamos ¿Qué opina De esta tradición? No Pues está bien De la tradición Antigua De la antigüedad ¿Cómo es bueno Continuar con esas tradiciones? Pues yo creo Sí Mientras que vivamos Ok Pues es un gusto Que vengan de otras comunidades A participar también ¿No? Porque se juntan Con toda la gente Sí Libre Ok Libre Pueden participar Quien quiera Es bonito De eso Para la tradición Esta Ok ¿Y aquí con quién Quien nos acompaña? ¿Cómo se llama usted? Yo soy Mario García De aquí de La Zarza Usted sí es de La Zarza ¿Qué opina De esta tradición De las yuntas? No pues Que se siga Participando Que siga La tradición De antes La tradición de Antigua ¿Usted participa Con alguna yunta? Por el momento No ahorita Pero Antes sí participaba yo Pero ahorita Ya no No he tenido La La oportunidad De tener la yunta ¿Algún saludo O alguna invitación Para la gente Que va a ver el video? No pues Muchas gracias A los que han venido Y se sigue Siendo la invitación Para la vuelta de año Y que Dios Que Dios decida De aquí Que se siga Participando Y muchas gracias Muchas gracias Por estas palabras Y continuamos Con este video ¿Sale? ¡Sale! ¡Órale! ¡Sale! 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 ¡Alemas un encarqueo! ¡Vente una novena y con un lucero! ¡Vente una novena y con un lucero! ¡Gracias! ¡Todos reinar con los cielos! En nuestra madre todos hicieron En nuestra madre todos hicieron Aquí no hay nieve, aquí no hay hielo Solo tu gracia reina del cielo 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 Aquí nos encontramos con Enrique, él es uno de los regidores del ayuntamiento. ¿Qué opinas de esas tradiciones? Yo pienso que hay que seguir conservando estas tradiciones ya que solo las vemos aquí en las comunidades Más para arriba no las hay ¿Qué piensas? ¿Hay participantes aquí de tu comunidad vinieron a participar? No, no, no ¿Ellos subieron ya apenas hace poco también? Hace poco tuvimos las yuntas también ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que se está perdiendo ya un poco? Yo creo que ahorita fue más que nada la pandemia Que ya llevábamos como 3 años sin hacer estos eventos Yo creo que es lo que ha estado pasando Ahorita aquí tenemos 15 yuntas cuando antes eran 25 o 20 Ahorita pues ha bajado un poco Ok, bueno pues esperemos que se confunda esto Muchas gracias regidor, vamos a continuar grabando Dale ¿Saludo? ¿Algún saludo quieres mandar? Oh, está bien Ok Aquí estamos uno de los participantes ¿Cómo les dicen a ustedes? Gañanes Ah, es uno de los gañanes, si se supo Ya le iba a decir Luego, luego le íbamos a descontar el punto ¿Verdad jefe? ¿Qué opinas? ¿Qué? ¿Cómo es? Yo fui el famoso de aquí, con el santito Aquí está el delegado de aquí y que lo diga ¿Él es el delegado? Él es el delegado ¡Él es el delegado! Fíjense este El bueno y el delegado, son los delegados ¿Qué piensan ustedes de esta tradición? ¿Quién me quiere comentar algo? Bueno, aquí hay una... Hay una... O sea, hace más o menos de lo que yo recuerdo Yo tenía 25 años cuando yo comencé esta fiesta Entonces, deseamos que siga siendo la tradición igual Como ha venido los años Así queremos que sigan los años de vuelta De nuevo, haciendo la tradición Como siempre la hemos hecho Como siempre la hemos hecho todos los años Vamos a preguntarle al subdelegado Este... Él va a ser el gañán de una de las yuntas ¿Por qué piensas que estas tradiciones se van perdiendo? Porque ya la gente ya como que no cree en lo... En lo de las tradiciones anteriores Mira, pero vemos que tú eres muy joven ¿No crees que también se deba a la falta de empleo? A que los... Los jóvenes se van... Se van a... A Estados Unidos Más que nada a ganar Bueno, sí, a buscar trabajo, ¿no? Sí Pero... Pero mucha gente va a... Sí, a trabajar y regresa Pero... No queremos, por ejemplo Que los jóvenes pierdan esta tradición Que ya nosotros estamos viejos al rato Sí Ellos quedan Que las sigan Ustedes... Ustedes como... Ahora sí, como iniciadores de esta tradición Bueno, en su caso Que me dice usted ¿Qué es lo que hacen para que... Para que continúe? ¿O qué es lo que se está haciendo? Por ejemplo, nosotros aquí... Este... Lo que se hace... Es... Es... Es cada... Cada día de... De... Ver... Cómo... Cómo son los... Los tiempos que van pasando Para que... Por ejemplo, nosotros sigamos adelante Porque... Siempre... Si en nuestras yuntas... Si en nuestras huellas... No... No estamos bien... Desde allí comemos... Trabajamos con ellos para... Para... Para seguir la... La vida... Adelante... Sí... Nuestros padres... Este... Nos... Nos han enseñado a... A trabajar con la yunta y... Sí... Por eso es que les... Andamos echando ganas... Para seguir adelante... Que no se pierda esta tradición... Estamos animando a nuestros hijos también... Que... Que sigan... Igual... Ustedes... Algunos de sus hijos o... Nietos... Sobrinos... No sé... ¿Están participando ahorita? Sí... De su parte... ¿Quién está participando? Mi hijo... Santiago Ramírez... Santiago Ramírez... Eh... Tú... ¿Algún familiar o nada más tú de...? Bueno... Estamos participando todos... Porque mi mamá... Mi hermana... Son las que se encargaron de hacer todo... De hacer el adorno... Bueno... Tú estás chavo todavía... ¿Verdad? Y usted jefe... ¿Quién está participando? Yo... Mi... Mi esposa y mi hija... Ah... Ellos también se dedican a hacer los adorno... ¿Ustedes son este... Familiares? Ellos sí... Somos la misma familia... Ah... Son la misma familia... Fíjense qué bonito... Y... Y... ¿Qué gente viene aquí a participar o nada más son este... Pura gente de aquí... De la zarza? No... De Coatitlán y de San Bartolo... Ah... Ok... Son comunidades vecinas... Yo también traigo... Mare de Álamo... Mare de Álamo... José Carrizal... Todo bien... A ver... Aquí está la señora que también trae su yunta... Dice... ¿De dónde es usted señora? De... De... Es mi compadre... Ah... Es su compadre... Ok... ¿Qué... ¿Qué opina de esta tradición? Que nos diga unas palabras... ¿Cómo dice? ¿Qué opina de esta tradición señora? Ya no lo entiendo... Bueno... De este evento... ¿Qué opina que se siga haciendo esto de las yuntas? ¿Qué opina de esta? ¿Otro año? No... Yo ya... Unas tres veces... Y ahorita... Vamos a seguir... Vamos a seguir... Cada año... Ok... ¿Algún saludo que quiera mandar? No... Ya... No... Mi yunta acá... Acá anda para allá... Ahorita... Ahorita la checamos... Ahorita vamos para allá... Es esta de aquí... No... Ahorita vamos... Ahorita vamos a grabar a todas las yuntitas amigos... Bueno... Agradecerles... Y vamos a andar por aquí... Continuando a grabar... A grabar las demás yuntas... Vale... Nos vemos... Un saludo que quieran mandar... Igualmente... Saludo... ¿No quiere mandar el saludo a alguien? No... Es para toda la... La gente que ha venido a acompañarnos aquí... No... Y por el presidente también... Que nos apoya también... A darnos aquí... Un... Un... Premio... Gracias... Ok... Muchas gracias... Continuamos... Nos vemos en un momento... Miren esta... Con estas flores... Saluda a la cámara... 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 Ni se dio cuenta que la estaba grabando... ¿Esta es yunta de usted? Sí... ¿Cómo se llama usted? Nazario Ramel... Nazario... ¿Puedes usar un poquito de... De los adornos? ¡Para! 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 ¿Qué tal de esta tradición? No pues... Pues está bien... Que está bien... Y que siga... La tradición... Porque no se pierda... Ok... Pues vamos a continuar... Muy bonita la yunta... ¿Tiene nombre a sus animales? Ya ni me acuerdo... Pues continuamos... No te preocupes... Nos vemos por aquí... Duerme... Y vemos que le están poniendo los números... A las yuntas... ¡Oooh! Tienen la imagen de San Isidro Labrador... Tienen la imagen de San Isidro Labrador... ¡No te preocupes! 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 Esa es la yunta de usted, jefe! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿De qué son los adornos? Se nos podría decir tantito... ¿Hombre! Los adornos, ¿con qué los hicieron? Aquí está el señor, que puede responder, porque me di que es de él. Ah, es de él. Es de los cotonetes. Ah, puro cotonete. Ah, pues estamos con el jefe que estábamos platicando hace rato. Era la yunta que nos está diciendo que estaba de este lado, ¿verdad? Sí. Puro cotonete, pedazos de vidrio, ¿es? ¿Espejo? Sí, ¿verdad? Discos. Son discos. Discos. Ah, ok. La número 14, ¿tú vas a ser gañán de esta yunta? Sí. ¿Cómo te llamas? Madaleno. Madaleno. ¿Qué opinas de esta tradición, Madaleno? Para trabajar acá. ¿Sí? ¿De qué son los adornos de tu yunta? De maíz. De maíz y frijol. Vean nada más qué trabajo. ¿Quién te ayudó a hacerlos, Madaleno? La gente de la gaza. ¿La familia? Sí. Qué bien. Se dieron cuenta cuando fuimos también al evento de ahí de Carrizal. La familia se une para realizar esos trabajos tan bonitos, ¿eh? Sí. Está muy bonita. Bueno, pues continuamos, Madaleno. Suerte. Aquí tenemos otra yuntita. Perdieron el número 15. Esta yuntita de quién es? No, está aquí. Acá está atrás el gañán. Buenas tardes, jefe. ¿Su nombre? Pedro Ramírez. ¿Qué nos puede decir de su yunta? ¿Cómo se llaman tus animales? No sé cómo. No tienen nombre. Usted nada más es el gañán. Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva participando? Este ya tiempo. Ya tiempo. ¿Qué opina de esta tradición? Está bien. Esto lo hacen cada año. Cada año lo hacen. Está muy bien, ¿no? Que lo hagan. Ok, jefe. Por este estampito donde está a mi tiro. Sí. Bueno, pues échele ganas, jefe, y le deseamos suerte, ¿sale? Ahora. Que pueda controlar esos animales. Aquí tenemos esta otra yunta, miren. También muy bonito el trabajo. Vamos a ver si vemos al gañán. ¿Qué más era el gañán de ustedes dos? ¿Tú vas a hacer el gañán, hijo? Está, está, está. Está ahí. Miren, espárenlo allá, que se paren la agua. Espárate ahí, hijo. ¿Es él el que va a hacer el gañán? Es el que lo trae ahí. ¿Es su hijo de usted? Es mi hijado. Su hijado. ¿Su nombre, señor? Jorge Tavera, seguro. Jorge Tavera. ¿Qué opina de esa tradición? No, ¿cómo dice? ¿Cómo opina? ¿De qué? Sí, o sea, de este evento. No, yo me da mucho gusto de hacer las yuntas y... Me gusta participar cuando las encuentro. Ok. Más que me he enfermado un poquito, pero ahí andamos a que sea... Con paciencia, ahí andamos. Ok, échale gana, le deseamos suerte, señor. Déjeme, platico un rato acá con... Con el gañán. No, y le van a hacer gana hasta vuelta, ¿eh? Ok. ¿Tú vas a hacer el gañán, hijo? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Vemos que eres el... Yo creo que eres el más jovencito o hay más jovencitos. ¿Has visto otros? No, eres el más jovencito, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué opinas de esto, hijo? De este evento de las yuntas. ¿Qué puedes decir de trabajar la tierra? No te dé pena, hombre. ¿O no quieres mandar un saludo? No. Bueno, pues continuamos. El gañán aquí está un poco serio, está un poco nervioso, yo creo, ¿verdad? Porque ya va a empezar el concurso. Échale ganas, te deseamos suerte, hijo. A ver. Ándale, jefe. Pues continuamos, vamos a grabar las demás. Ándale. Aquí estamos con esta otra, pero el gañán está ya acá de este lado. ¿Cómo se llama usted, señor? Francisco. Don Ires Martínez. Don Francisco, ¿qué opina de esta tradición? No, de nada, no sé si la yunta por la cura de San Isidro. Ok. ¿Y cómo se siente ya listo para el concurso? Bien, bien. Ok. Pues échele ganas, le deseamos suerte. Gracias. Y vamos a grabar un poquito por aquí adelante la yunta. ¿Tiene algún nombre a sus animalitos? No. ¿No? Ok. Miren, aquí está esta yunta diferente, también con flores. Tenemos una gran participación y colorido aquí en todas estas yuntitas. Más que nada, el trabajo que hace toda la gente. Bueno, pasamos aquí a la otra, miren ya. Está por aquí el gañán. El gañán, ¿tu nombre, hijo? Delfino Ramírez González. Delfino Ramírez, también está muy jovencito. ¿Qué opinas de esta tradición, hijo? Está todo bonito. Ok. ¿Y vas por el primer lugar o no? A ver si. A ver si se puede, ¿verdad? Sí. Bueno, hijo, te deseamos la mejor de las suertes. Vamos a grabar por acá la yuntita. Dale, suerte. Gracias. Miren aquí. Igual con muchos colores. Vean las flores. Igual también ya preparados para dar inicio con este concurso, que ya en un momento va a dar inicio. Bueno, pues continuamos, que hay más yuntitas. ¿Qué pasó, hijo? Vean, esta yuntita le pusieron como carpetitas. Número 19. Aquí no encontramos al gañán, pero continuamos. Aquí nos encontramos con, ¿tu nombre? Luis Antonio. Luis Antonio, tú eres el gañán de esta yuntita. ¿Qué opinas de esta tradición, hijo? Está bien. Está bien, ¿crees que debe de seguirse promoviendo? Sí. ¿Por qué crees que en últimos años ya muchos no participan? No sé, no quieren. ¿Pero por qué crees? No, no sé. Bueno. ¿Qué pasó? Perdón, yo estaba solo ahí, dale. Ah, ok. ¿Usted es familiar de él? Es mi. Ah, es su hijo. ¿Qué opina usted de la tradición? Es que es una chulada de nosotros. ¿Una chulada? Chulada de animales que tenemos aquí. Yo no tengo, pero vamos a tener más tiempo. ¿Usted le ha enseñado a su hijo para que participe? Sí. Ok. Sí, entonces, porque él se puede hacer las cosas que van a estar yo. Con té grande. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Les deseamos suerte. Y vamos a grabar la yunquita por acá adelante para ver el adorno. Bueno, pues continuamos. Muchas gracias. Como lo habíamos visto, vamos por acá. ¡Lososos! 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 ¡Losos! 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 esta es la tuya esta es la tuya miren aquí también con puras carpetitas no son hechas hasta gancho bueno por eso pero es tejido miren que bonitas esas que las hicieron tu mamá y tu hermana miren que bonita igual también hicieron la mantita de San Isidro y dice ahí viva San Isidro la zarza mira que bonito que bonito pues le pusieron el número 900 ahora el 006 hay dos por eso lo será 9 bueno pues te deseamos suerte delgado y andamos por aquí vamos a continuar tenemos esta otra miren también con flores también tejiditas con hilo con estambre muy bonitas las han dejado solitas aquí otras con rosas hechas de papel hay bastante gente amigos como pueden ver hay que vamos a hablar buenas tardes señor ¿cuál es su nombre? usted va a ser el gañán de la yunta que está ahí ah es de la de acá adelante pensamos la dejó solita jefe ¿qué pasó? sí ¿qué opina de esta tradición? ya la grabamos pero ¿qué opina de esta tradición jefe? tenemos una bueno una tradición que ya tiene tiempo que vamos hablando de 40 años 40 años que le has hecho por ahí los demás gañanes pues sí algunos quieren hablar y algunos otros no porque hay muchos chavos a ver tenemos aquí que empezamos a decir aquí en este rancho empezamos en el 82 en el 82 en el 82 85, 82 en el 82 si llevamos 82 lo llevamos que es casi 41 en el 82 empezamos a decir aquí y en el 82 nosotros íbamos a ir allá y nosotros íbamos a ir allá con los de allá entonces después que ya nos repartimos y compramos el santito aquí y la poquita gente y empezamos a ir aquí se juntaron 35 yuntas fíjese es el primer año es el 82 81 y así pero ahí hace rango 81 82 y y y y para acá 30 30 27 28 hasta ahora fueron menos yuntas por qué cree que sean menos yuntas no sé que como ya unos no tienen así yuntitas y ya los poquitos que trabajan la tierra y aquí estemos admitidos para los que vengan de los otros ranchos ahorita aquí andan andan uno de Catiplana uno de San Bartolo y aquí nosotros los arcos ok pues le deseamos suerte jefe échele ganas échele también yuntas sí ya le y por eso me fui para ahí que estaba hablando con ellos sí sí y yo sé cómo ellos yo sé cómo se hace todo esto y yo sé cómo se hace para pasear saluden a la cámara saluden a la cámara para pasear el santito cómo se debe hacer más que ahora no me tocó porque me ocuparon aquí ahora no les ayudé a caminar el santito así o sea que ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? este ¿cómo se dice? para se me olvidó cómo se llama pero para andar paseándolo así para ¿gusto un trago de pulque? ¿cómo se dice? a ver aquí ya llegó el pulque el pulquito que le vienen a traer al gañama y fíjese y le venga para acá ¿sabe qué? la yunta yo la traigo esta yunta es mire ah ok ahorita que andaba chico le voy a decir una cosa si dígame este es como ¿cómo se dice señorío? y le venga para acá ¿dónde? este paseo donde este querido señorío ¿dónde se acuerda este luce? ¿de qué? ¿de cuál? para tomar el encargado que ande subdelegado organizando organizando yo me he tocado año por año ahora me cambié porque me ocuparon que es lo que nos está preguntando ya le digo cuánto tiene que se empezó a hacer la fiesta aquí ya le digo ya sé aguas aguas a ver bueno yo pasamos con su nombre ¿cuál es jefe? Pedro Lugo ¿segura? Pedro Lugo ¿segura? sí y yo traigo todo este ¿usted va a usar el gañán de aquí? ¿usted es el gañán? ¿pero no es el gañán? no el gañán es otro pero es que aquí repartemos el gañán y agarra uno ya vi que reparten gañán y reparten pulque y reparten cerveza pulque y cerveza y tacos y todo pero los tacos todavía no llegan ahorita que llegan lo que estamos haciendo aquí es también un le voy a decir esto es esto viene comprado todos han comprado esto es bordado con la señora esto lo hace la señora esto es de campo de todo aquí traemos maguey traemos la copota está raspando traemos gurbia traemos todo gurbia para repartar todo aquí está la gurbia ok nos olvidó el raspador porque se le olvidó él se le olvidó el raspador pero se le quedó el otro maguey ok la neta sí aquí traemos esto y venimos a participar aquí la sarta yo supuestamente yo soy ciudadano de Ocotitlán ah usted es de Ocotitlán ok de Ocotitlán soy ciudadano de Ocotitlán San Joaquín Querétaro mexicano 100% pero que lo traemos no sé que lo van a hacer pero miren nomás saquen una foto ya le grabamos poquito jefe ya estamos grabando va a salir en el video y ahí se busca en unos 15 días más o menos dale suerte suerte jefe ok igualmente vamos a echarle ahora échele gana sí porque échele gana gracias pues gracias ya puede darle vuelta ya 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 le puede dar vuelta ya ya jefe ya vamos por acá esa es otra esa es yunta de usted jefe como se llama usted Toño García Toño García segura que nos puede decir de esa tradición Don Toño de cual de esa tradición que opina a nosotros es que los que están más vestidos es el que gana el primer lugar y los que no están seis ni nueve ¿hace cuántos años que lleva participando? yo como unos treinta años treinta años hombre que nomás que ya tengo dos años que no no hice las yuntas porque mi señora falleció aparte de la pandemia acuérdese no o sea mi señora falleció y ya me hacía los daños de decir mi yunta pero yo nunca fallaba yo todo el tiempo ok y bueno vamos a grabarlo porque él es el gañán de su yunta no aquí los ayudan así como que a un ratito de ratitos aquí se ayudan a agarrar la yunta un ratito ¿cuál es tu nombre? yo Sotero ¿qué opinas de la tradición? pues una tradición de las épocas que se lleva a cabo ya muchos años es un es bonito a la vez año por año ok es bonito esto pero aquí a pesar de las contingencias pero si se lo acabo pero es muy bonito la tradición se lleva a cabo esto ¿algo más que quieran decir? mandar un saludo a alguien un saludo a todos los ranchos que participaron y ánimo a todos a la calle año por año se unan más a la tradición ¿qué nos dijeron? pues usted es buena gente el viejo Belén mi compadre José es el que no sé de aquí andaba es el que más ya no son presidentes pero sí mande un saludo jefe a alguien siquiera pues allá mi compadre José de allá de los planes vive en San Joaquín como quiera ok y don Belén igual don Belén es ahí en debajo de los zapatos somos amigos han venido a la casa y ya y luego a veces apunta al millón le pone el primer lugar porque ya van a ser ahí les mata un chivo y todo de comer sí de veras hablando serie sí ok pues bueno continuamos jefe suerte vamos a grabar por acá adelante ahí tiene el número ese de acá sí arriba 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 oh igual aquí vean viva San Isidro y la salsa continuamos 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 ya por allá huyó el gañán ese sí es un verdadero gañán que huye de las cámaras ¿cómo te llamas amigo? Santiago Santiago ¿qué opinas de esa tradición hijo? ay juega hay un interés ¿algo que nos quieras comentar? ay juega hasta me ríen los ojos bueno pues no quiere comentar nada el amigo ¿algún saludo hijo? no ninguno gracias ninguno ahora el bond vamos a ver tu yunta ¿eh? bien esta como girasoles pero vean cómo están nos continuamos tu nombre amigo aquí estamos con otro gañán Javier Segura Javier Segura Javier Javier Segura ¿qué opinas de la tradición Javier? pues que está bien que está bien que se haga la tradición esta ok ¿algún saludo que quieras mandar? no ahorita no ok ya nos continuamos si este es tu yunta amigo es de él es tu hermano órale ¿qué opinas de la tradición? que está bien que se siga festejando todos los años órale y que siga ¿por qué? es una tradición jajaja si hay un saludo dale pues todas las comunidades sí pues vamos a continuar amigos ya vamos a grabar la yunta por acá ahorita ahorita vemos que están haciendo el recorrido con San Isidro ahí va el santito el santito de San Isidro Labrador como vimos cuando también hicieron el recorrido ahí en la comunidad de Carrizal bueno ya estamos a punto ya va a iniciar este concurso y nosotros continuamos y nosotros continuamos ¿qué hay que mencionarles de participar del Cáceres de los Cáceres de los Arreglos? porque eso es un cuerpo que es de nuestras actividades muy bonitas y juntas de verdad sabemos que no solamente es lo que de la gente es que muchos días se traen sus arreglos y esto es un senador a veces se reconoce y también las señoras de la Sacana sabemos que participan mucho de los arreglos los señores de Turtero también agradecerles su participación como cada año para celebrar un año más Que Dios nos presta la vida y que estamos aquí presentes disfrutando de estas fiestas, aquí en la zarza, en honor a Sánica y Dios. Cuando grabé su yunta ni estaba. ¿Te vino para acá? Sí, muy bien. Pero ya ahora aquí estoy. ¡Ándale! Espérense, espérense. Y vi, entonces que se viene el... Entonces ya le dijimos, toquen ustedes, le toquen al Santito y estaba aquí y ya parece que se escamparon la mañana. Mire, diciendo, mire, se escampó un día. Por eso creyemos en ellos, que sí, ellos también mandan, mandan también. Sí, 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 sí. No, no, no. No, 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 niña, no, no, niña. Sí, 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 sí. Sí, sí. Gracias.